La tierra alegre está, cubierto está de luz, vencido la oscuridad, viviendo a su voz, viviendo a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, el esplendor de un rey, vestido en majestad, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está Él, cubierto está. En el mundo del sol, vencido la oscuridad, viviendo a su voz, viviendo a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo el nombre, declaramos en esta noche. Su nombre sobre todo es. El es el que lecita, el es el que lecita, el es el que lecita, y el es el que lecita. Y mi ser dirá, y mi ser dirá, tu alegría. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es el que lecita, y el es Dios. Y el Espíritu de alabar, y el Espíritu de alabar, y dice milagres, y dice, cuándote, 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 creyó mi corazón. Mi corazón le dona la canción, cuándote, 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 Dona la canción a él Mi corazón es hora de la canción Tu agrandecer, tu agrandecer